La Universidad de La Guajira también está presente en los 17º Juegos Intra Unicol en la ciudad de Pasto. La Unicuajira, en su arribo a la ciudad, después de más de 30 horas de viaje, ya se sienten como en casa para ser ganadores de estas custas deportivas nacionales. Teníamos una expectativa muy grandiosa de venir a participar en estos juegos. Siempre el año pasado tuvimos un inconveniente, no asistir, pero este año no podíamos faltar y aquí estamos en Pasto con todas las dificultades del viaje porque son 35 horas de carretera. Y con todo, aquí estamos acompañando a los compañeros de Pasto. La Universidad de La Guajira, una institución educativa superior creada en 1976 en Riohacha, desde ya analiza a sus rivales en las diferentes disciplinas, pero aspira a llevar su medallería de fútbol, atletismo y natación donde son sus fuertes. Sí, estamos en fútbol, fútbol sala y atletismo, que somos los más fuertes, que venimos en la disciplina deportiva. Y entonces también vienen en las demás categorías individuales como SAPO y esas de extremos, ¿no? Bueno, estamos viendo ahorita la programación, hay muchas universidades, está en la Antioquia, está en la de acá, está en Magdalena. Hay muchas universidades, todas se están preparando porque se han visto de que estos juegos han tenido un auge de participación de las universidades nuestras y de Cintra Unicol y esto es lo bueno, que viene creciendo cada día mucho más. La delegación de La Unigua Gira también ha disfrutado de la amabilidad, atención y paisajes de Nariño, donde nos ha cautivado la diversidad de clima y la variedad de color en sus montañas. Muy exquisito, la verdad que me siento y nos sentimos muy orgullosos de estar aquí en Pasto, una gran ciudad, con sus personas, con su gente muy amable, con cariño, con esa amabilidad que los caracteriza. Yo creo que eso también da gusto cuando uno dice, bueno, me eché tantas horas de viaje y sentir este calor, ese frío que hace aquí, pero siento un calor humano, se siente uno agradable de haber llegado y de participar y de pronto también disfrutar. No tanto llegar y de ganar, sino de haber participado, de haber estado aquí con todos los amigos de Cintra Unicol. La Universidad de La Guajira comprende cinco facultades, una escuela técnica y tecnológica y un instituto de educación virtual, los cuales brindan programas de pregrados presenciales, semipresenciales y a distancia. También se oferta diplomados, especializaciones y maestrías, sin dejar atrás la práctica deportiva, transversalmente dentro de la educación, entre estudiantes, funcionarios y académicos. Gracias. 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 ¡Gracias!